Por segundo año consecutivo, la Municipalidad Distrital de Paucartambo, liderado por el ingeniero Luis Pomachagua Osorio, logra el primer lugar en gasto presupuestal a nivel de la región vasco, demostrando una verdadera capacidad de gestión. El 2020 se rompe el récord en ejecución presupuestal, con un 90.5%, según el balance del Ministerio de Economía y Finanzas. En solo dos años, por gestión, se logró más de 65 millones para obras de envergadura en todo el distrito. Estos resultados hacen referencia a un gasto responsable en proyectos productivos, vías de comunicación, pistas y veredas, infraestructura deportiva, obras de calidad para todos. Municipalidad Distrital de Paucartambo, gestión 2019-2022.